Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro video informativo más con su amigo y servidor Draco Dracul en el Dragonario, blog informativo, eldragonario.blogspot.com Bueno, ustedes habrán enterado que el día de ayer asesinaron al Edil de Jojo Cocla, Benjamín López Palacio, que también era presidente del Consejo Municipal Indígena de ese municipio, pues un día después salieron dos nuevas narcomantas, salieron dos nuevas narcomantas dedicadas a Cuauhtémoc Blanco con relación a su reunión que el Sol de México destapó, que tuvo con integrantes del crimen organizado. Los autores de estas mantas se atribuyeron este crimen y continúan las advertencias o amenazas contra Cuauhtémoc Blanco. Esto se extrajo de, sin embargo lo firma la redacción y se redifunde en el Dragonario. Vamos con la información. Grupos criminales colocaron dos mantas con mensajes dirigidos al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en el municipio de Puente de Ixcla, después del asesinato del presidente municipal de Jojo Cocla, Benjamín López Palacio. De acuerdo con la policía de Morelos, las dos mantas fueron colgadas por miembros del crimen organizado, presuntamente los responsables del homicidio del presidente del Consejo Municipal Indígena de Jojo Cocla, quien falleció este martes al ser atacado en su vivienda. Una de las mantas contenía una amenaza hacia los presidentes municipales del estado, donde el autor del mensaje indicó que ya había advertido al gobernador sobre su intención de cometer un crimen. Asimismo, contenía la frase, si quieren saber más de quién organizó la reunión, pregúntenle al ex tesorero Villarreal, refiriéndose a Alejandro Villarreal Gasca, quien se desempeñó anteriormente como tesorero municipal del ayuntamiento de Cuernavaca. Además, sugirió que se investigara a fondo la muerte de Raimundo Isidro Castro, alias del Ray, quien posó en una fotografía con Blanco. El pasado 5 de enero, el exalcalde de Cuernavaca recibió otra narcomanta con amenazas, la cual fue colocada en una plaza. En el mensaje se puede leer que va dirigida a Cuauhtémoc Blanco, de quien asegura tenía acuerdos que ya no estaría cumpliendo, además de que le reclaman haber desconocido a los sujetos que posaron junto a él en una fotografía que difundió el Sol de México. En la fotografía aparece con tres presuntos narcotraficantes, Irving Eduardo Solano, el profe, líder del cártel Jalisco Nueva Generación y de Guerreros Unidos en la zona, Raimundo Isidro Castro, el Ray, también del CJNG y Horacio Figueroa, la trepa, supuesto líder de Comando Clahuica. Y bueno, otras mantas dirigidas a Cuauhtémoc Blanco, que por desgracia no va a ser investigada ni a nivel federal ni local, al igual que el asesinato del alcalde de Jojo Cocla, damas y caballeros. Ya es muy iluso decir que esto se va a investigar, es México, y sabemos que con el 99.99% de impunidad en el país, estos crímenes se seguirán repitiendo. damas y caballeros. Ya sin más, nos vemos hasta la próxima. Muy buenas, ustedes buenas tardes, buenas noches. Salud.